No me hagas comentario, Adriana no me hagas comentario, no me hagas comentario, no, porque con la mirada, con la mirada de Adriana lo entendí todo, yo te digo, mira, gracias, gracias por aceptar su, bueno, la invitación, porque nada más que le dijimos que estaba Adriana Cataño, dijo, voy, debe haber tenido muchas invitaciones. No, yo lo decía por el manager, pero de todas formas, gracias por invitarme, fue la única invitación que me hicieron, pero no coger lucha, porque tu show está hot, 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 me gusta. Sí, esto debe haber sido fashionista en los 50, todo el mundo habla de la alfombra roja. No, 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 no era roja, era verde, Carlucho, más que a mí la verdad que lo de color me da igual, por mí hubieran puesto una alfombra, más que que hubieran salido volando unos cuantos ahí, de verdad. Ya, me imagino, chiste suyo. Ay, no, Panchita es fashionista. ¿Cómo no? ¿Él es fashionista de alguna celebridad? Adriana quiere saber si usted ha vestido alguna celebridad. Ah, claro que sí. ¿A quién? A ti. ¿Te acuerdas aquella mañana cuando te fuiste que te dije? Sí, sí, sí. Señor, a ver. ¿Otro chiste de fashionista? ¿Cómo vio los jaguares de la alfombra ayer? Bueno, había bastantes jaguares, pero había gente que tenía Ferrari también, había uno que tenía un Mercedes, gris carbón. Lo que estoy hablando es de la ropa. ¿Ah, la ropa? De la vestimenta de los famosos. Dime algo, dime algo de la ropa, dime. Mira esto. Mira. Mira, este, ve. Señor, Adriana Cataño ha estado, Adriana ha estado en alfombra roja. Es una persona que conoce, ¿eh? Entonces, por favor, muestra algún modelo de lo que usted tiene, de las tendencias que hay. Bueno, yo tengo varias tendencias, tengo varias tendencias. Yo tengo, por ejemplo, tendencia a poner la mano así. ¿Cómo estoy hablando de eso, señor? ¡Choy, high five! ¡Yes! ¡Long five! ¡Long five! Quizás usted no sabe, quizás usted no sabe lo que está en este momento. Ah, otra tendencia, otra tendencia. Yo tengo la tendencia de caminar así. Está tan malo. ¿Dónde aprendió a caminar? Está tan malo. Mira, tengo la tendencia de caminar así, así. Ya, 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 ya. Así. Señor, señor productor, déjeme explicarle a este hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Digo, a este diseñador. Gracias. En el proyecto que está inmerso en este momento, Adriana Cataño, para que él entienda, delante de quién usted está hablando. De ti. Le digo, Adriana, en este instante, tiene un proyecto. Háblale, cuéntale tú, Adriana. Es un seminario, yo creo que sería importante que usted participara en el seminario. ¡Qué bueno! Porque tenemos expertos que le van a enseñar a caminar la pasarela. Le vamos a hablar de qué maquillaje usar y qué maquillaje no usar. Que está diciendo que está más maquillado. Es lo que está diciendo. ¡Mentira! Qué tipo de ropa usar y qué tipo de ropa no debe usar cuando asiste a un casting o a un programa de televisión. De eso vamos a estar hablando. Pero ¿cuáles son las tendencias que usted propone? ¿Qué es lo que resalta? Las tendencias hay y no me hiciste ni caso. Pero de todas formas, tú quieres que yo te hable de la tendencia de la moda, ¿no? Sí, sí. Bueno, el negro, el negro, el negro, el negro está de moda. El negro siempre está de moda el negro. Sí, sí. Siempre, para todas las temporadas. El negro impresional. Dice ella que el negro siempre está de moda. Sí, claro, tú lo conoces seguro, ¿no? El color negro para vestirse siempre es una buena opción. ¡No! Sí, de eso está volado. El color negro, no. El negro que viene al lado de mi casa. No, 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 no. No, no. El color negro. Sí, ese negro es imponente. El negro que es muy elegante. ¿Por qué no nos muestra algún modelo, por favor? Sí, como no, quiero hacer pasar a mi primer modelo. Sí. Yoji. Yoji, ¿por qué no viene rápido, por favor? Pero usted diseñó eso. Yo diseñé esto. Esto es muy práctico, porque esto es multiuso. Esto, por ejemplo, tiene esto que es la boa. La boa. La boa. Entonces yo cuando la vi dije, la boa a poner aquí en la cabeza del modelo. Sí. ¿Entiendes? Sí, me imagino. Esta poza está muy masculina. Yo no te mostré esto. Déjeme hacer una pregunta que quiero que el director detalle. En este vestido, esto que sobresale aquí, ¿qué es realmente? Ay, Dios, esto no lo diseñé. Mira qué te dije. Segundo modelo. A ver, ¿qué propone usted? Es horrible contratar hombres para estas cosas. A ver, esto es muy buena. Porque esto lo diseñé para la temporada navideña. Sí. Este se llama el modelo. Ho, ho, ho. Es muy práctico también. Es muy lindo. También tiene bohades. Él tiene cara de muy aburrido. Ay, de verdad, ¿por qué no le muestras? Porque ellos son así. A estas personas. A estas personas. Un pianito arronte. Sí. En este momento llega Adriana Cataño. A nuestra alfombra. Y por supuesto, a todos los fotógrafos que empiezan a locoar sobre ella. A ver, dale, dale. A ver usted. Mire, señor, ¿quiere que le diga algo? No, no, no. Señor. Usted, el señor del calzoncillo gris. Ay, otra vez. Y Santa Claus este que trae usted. Y Santa Claus. Son un desastre. A todos les invito a que se queden con nosotros en la hora feliz. Porque hoy Adriana Cataño trae mucho de lo que usted debe saber para lo hicimos bien.